Música Muy buenas, pues hoy está con nosotros, nos acompaña David Márquez Mateo conocido en el mundo del carnaval como el Carapapa nos acompaña también Marcos García y nos acompaña Antonio Pedroza una cara ya más que habitual de esta casa como ustedes ya saben, pues los autores de la comparsa de Chipiona que este año ha tenido una gran aceptación en el concurso también ha tenido una gran aceptación, por supuesto, claro que sí, como en los últimos años la comparsa de David, de su hermano también, los trovadores este año que precisamente no han ido al concurso pero que continúan con sus actuaciones después de haber presentado este formato novedoso de presentación, de lo que es una comparsa, lo han hecho de manera independiente y siguen con su gira y llegan hasta Chipiona van a venir al Picoco el día 26 de julio, Antonio, sábado ¿qué nos va a esperar para esa noche? Bueno, pues yo lo que espero es que el público que esté dispuesto a pasar una noche de carnaval pues se vaya con una sonrisa en la boca y se vaya pleno de carnaval con uno de los grandes como los que hay ahora mismo en Cádiz que son los de Manu Carapapa que estos últimos años han demostrado que están en la cima, en la cumbre de todo lo que mueve el carnaval y acompañado pues de nosotros una comparsa que este año ha sido un buen año la verdad que estamos muy contentos tanto en la aceptación del concurso como en la aceptación en la calle general entonces este dúo que nunca ha sido visto y un poco extraño, uno de los grandes con uno de los pequeñitos pues esperamos ir de la mano y nos pasa una noche grande Bueno, pequeñitos, eso lo dirás tú, ¿no? eso es una muestra de humildad pero bueno, lo cierto es que no es la primera vez que hacéis un acto de este tipo el año pasado también lo hiciste y creo recordar en este caso con la comparsa de Juan Carlos Aragón fue en Picoco también y la verdad es que dio muy buen resultado tuvo también una buena acogida Sí, fue con Patrofi y Mayiván lo que pasa es que fue en una fecha diferente fue más reciente al carnaval entonces esto va a ser un poquillo más esperado por aquello de que aparte de que los hermanos Márquez Mateo no han estado por esta zona que yo sepa acerca entonces va a ser un estreno casi inédito aquí en la zona para todo el que quiera estar con nosotros y el año pasado lo hicimos en marzo que fue una fecha más reciente entonces estamos más metidos en el carnaval yo creo que esto es diferente, es diferente el acto Un formato novedoso, una comparsa como decimos que este año no se está prodigando demasiado por la zona David y que bueno, pues es una oportunidad también bastante buena de escuchar dos buenas agrupaciones y a un precio también muy asequible acorde a los tiempos que corren, ¿no David? tiempos complicados para las actuaciones de carnaval Sí, desde luego que la tan renombrada crisis tiene un poquito, bueno, tiene a la gente un poquito parada a la hora de acudir a este tipo de eventos y quizás pues acaparan al público esos que tienen un fin benéfico en los que la entrada se puede bajar al máximo y en lo que los grupos van desinteresadamente y la verdad que hay poquillas cosas, ¿no? hay poquillas iniciativas, ¿no? pero bueno, bien, contento con mucha ilusión de compartir aquí con los compañeros la noche cita del sábado que seguro que la gente que vaya va a salir satisfecha de las dos comparsas y nada, nosotros encantados de volver a Chipiona un año más Claro que sí, David y también el hecho de hacer muchos actos benéficos como decía, que es algo que hay que agradecerle al mundo del carnaval que siempre se vuelca en muchísimas ocasiones tanto como se critica a los carnavaleros lo cierto es que cuando se les llama siempre están ahí entonces pues es algo que creo que en este caso es de agradecer más colaborando, como dicen en tiempos complicados y que vosotros particularmente además de otras comparsas, ¿no? pues estáis intentando combatir en cierto modo de la complicada crisis económica ofreciendo cosas nuevas e inventando nuevos formatos, ¿no? David, ¿cómo está funcionando esto? Te refiero a los estrenos de... Sí, a los estrenos de la comparsa que también conlleva, por supuesto una mayor presión quizá a nivel fiscal ¿no? Tenéis que constituir propiamente como empresa Como empresa, efectivamente, sí Bueno, pues la verdad es que la experiencia el año pasado fue súper positiva la verdad no nos esperábamos aunque confiábamos mucho en el proyecto y en el potencial de las dos comparsas en la capacidad que podían tener las dos de ese efecto llamada de que la gente fuera a ver el estreno aunque confiábamos mucho en ello la verdad que nos vimos un poquito desbordados con la masiva respuesta de las dos aficiones o de los aficionados en general al carnaval no tiene por qué ser de un grupo o de otro y bien con los errores propios del novato de andar por un camino totalmente desconocido para nosotros porque, bueno, las agrupaciones estamos inmersas en el concurso y llevamos una inercia de muchos años en las que, bueno, se va el concurso, se concursa, se termina el concurso te suena el teléfono y te llaman de... y eso el año pasado cambió completamente era prácticamente todo iniciativa nuestra nosotros entablábamos contactos con los teatros lo alquilábamos, en fin, valorábamos gastos, ingresos y demás y era, bueno, un territorio completamente desconocido para nosotros pero el balance que hago, la verdad, bastante positivo con, ya te digo, con algunos fallitos que intentaremos el año que viene susanar y bien, la verdad, muy contento Realmente vosotros lo que en parte estáis haciendo es dar un paso más en lo que es la profesionalización del carnaval también algo muy importante para dignificar la figura del carnavalero que en realidad no es otra cosa que un músico y un intérprete Claro, quizá los que menos valor le damos a esto somos nosotros mismos en Cádiz o incluso los que participamos en las agrupaciones pero la verdad que es que lo que hacemos conquista cada vez a más gente a la gente que se engancha al carnaval digamos que es un público fiel el que no conoce el carnaval y se tropieza con alguna agrupación se engancha rápidamente, no sé tiene algo que, o sea, hacemos entre todos algo que a la gente Llamativo y peculiar, ¿no? Claro Presentativo también de nuestra provincia no solamente incluso de la propia ciudad de Cádiz Exacto, exacto Claro, de toda la bahía y bueno, quizá nosotros pues sí, la comparsa con Carlos y nosotros hemos dado un paso al frente en el sentido de profesionalizarlo, de hacerlo empresa y bueno, y movernos como tal, ¿no? en todos los ámbitos en todos los ámbitos, claro Y Marco, esto es algo que incluso a menor escala también se ve en grupos mal llamados pequeños o de menor potencial a nivel pues de llegar a grandes masas, ¿no? como es el vuestro, que tradicionalmente la comparsa de Chipiona pues terminaba el carnaval y ahí quedó y desde hace ya algunos años pues vosotros también continuáis buscando el estar permanentemente cantando que es algo que mejora y beneficia al grupo y que también pues es una pequeña forma, una ayuda de financiación de cara al año siguiente que vosotros quizá, bueno, no os moveis niveles de grandes contratos pero sí que tenéis una continuidad de, bueno, de algunos ingresos que ya digo que ayudan, ¿no? al año siguiente Hombre, pues sí, en verdad, ¿para qué no vamos negando, no? El dinero siempre es importante, pues que luego la comparsa hay que sufragarla pero yo creo que lo principal que hemos buscado con esta iniciativa es que nosotros nunca hemos podido, por las circunstancias personales de cada uno en los trabajos nunca hemos podido estar en verano cantando, nunca hemos podido unirnos y ahora se ha dado a las circunstancias que el grupo puede, que todos pueden y que hacen un esfuerzo mayor si cabe y eso nos permite pues salir a cantar en fecha cuando no son carnavales nosotros antiguamente, como tú bien cuentas, cuando llegaba el final del carnaval y terminaba la comparsa y ya está el carnaval siguiente pero estamos teniendo esa suerte de que este año está cuadrando de que todos pueden pues arrimar un poquito el hombro y seguir ensayando todo el año, no solo ensayando, sino viendo, conviviendo que el carnaval no solo es el momento de cantar, ¿no? sino también tiene pues sus ensayos, su momento de convivencia y eso es lo que estamos este año procurando hacer con eso que el grupo se una más todavía si cabe y también haciendo una labor muchas veces oculta, desconocida o casi sin pretenderla, ¿no? de difusión de lo que es la provincia y de los valores del carnaval también como decía David antes, llegando a mucha gente y eso vosotros lo podéis decir de primera mano porque me consta que actuáis por ejemplo en hoteles de manera habitual y el público que llega desde fuera y sin embargo acoge las coplas con un agrado espectacular, ¿no? yo creo que es que el carnaval tiene que llegar a todo el mundo porque el carnaval es un poquito de todo de toda la música, de todo entonces yo creo que la gente lo comprende a la primera es un lenguaje que va dirigido a la gente que es una música para la gente llana para que lo entienda todo el mundo y eso yo creo que aunque tú seas de Asturias y tú entiendes una letra y esa letra te llega pues yo creo que esa es la grandeza que tiene el carnaval que somos una música y unas letras que no tenemos una frontera donde terminar sino que los repertorios que se sacan tanto valen para un lado como para otro y eso es normal que la gente le llegue y la entiendan y la compartan muchas veces y les guste y bueno Marco, yo también estarás un poco pensando y planteando incluso el año que viene me consta que tú también eres una de estas cabezas pensantes de manera continua ya estamos en ello ya hemos tenido algunos encuentros aquí Pedroza y yo algunos cafelitos encima y ya está todo en marcha ya está la idea el tipo que es lo principal y lo que más trabajo siempre cuesta decidir el tipo que te dé un abanico en el que tú te vas a manejar que sepa que y que le tiene puede sacarle partido y nos ha gustado a los dos tipos y ya con eso vamos para adelante ya hasta que llegue el carnaval y David en este caso pues pues lo mismo y David cuéntanos un poco qué grupo es el que nos vamos a encontrar aquí de los trabajadores vamos es el grupo que llega a Chipiona es el grupo que se ha presentado este año no hay ningún tipo de de cambio de cara a las actuaciones por lo pronto no, las incorporaciones llegarán para el año que viene este año todavía no mantenemos el el grupo con el que estrenamos porque habéis hecho bueno, algunos fichajes en algunas incorporaciones algunos cambios, no hay en la comparsa quienes se incorporan ese año claro, en este en este camino así un poquito de hacia la profesionalización como estuvimos hablando antes pues hay gente que a lo mejor pues o no comparte o su o su estado profesional no le permite compatibilizar a lo mejor ambas cosas, ¿no? entonces tiene tiene su desgaste y inevitablemente pues van cambiando componentes de un año a otro vamos es inevitable y bueno tenemos la suerte de que se se incorpora gente con muy buena para el año que viene como Paquito Elpellejo Tony Elpiojo Cateto o sea que el grupo desde luego no va a sufrir las bajas porque el grupo que había era bastante bueno y que es el que vamos a tener aquí con entre otros pues con Arturo y Julián por ejemplo por hablar de los más conocidos Antonio cuéntanos un poco dónde podemos encontrar las entradas para esta noche del sábado 26 bueno pues las entradas están en donde se celebra el evento que es en Picoco allí en Paseo Costa de la Luz y en tiendas de moda que está en Miguel de Cervantes número 4 creo recordar que es la tienda de nuestra amiga Chari y bueno ahí están esperando todas las entradas para todos los que nos quieran acompañar aquella noche que tanto la comparsa de David como la nuestra seguramente lo vamos a dar todos vamos a echar un rato beberemos algún vasito de agua juntos y allí os brindaremos ya se han puesto a la venta ¿verdad Antonio? ya han salido a la venta sí ya están a la venta y ya se está empezando claro se ha empezado la publicidad con mucha antelación más que nada para que llegue al público que esa noche va a ser el espectáculo para que llegue a la gente la publicidad y ya pues en esta semana pues se irán ultimando las entradas que hay disponibles importante decir que el aforo es limitado porque se celebra en la parte de abajo del picoco que es una sala estrechita entonces cuando se acabe se acabó con que hay que correr por las entradas bueno y además tienes el beneficio de lógicamente de que si la compras de manera anticipada pues te sale 3 euros más barato que si la compras en puerta no son solamente 10 euros para quien la compre de manera anticipada exactamente es un dato importante tener en cuenta las entradas anticipadas siempre que en todos los espectáculos de este tipo van con menos precio pero que yo creo que la calidad de precio que va a haber esa noche va a estar por arriba de la expectativa el espectáculo desde luego que estoy seguro que con estas dos comparsas está muy asegurado y que corran que corran quienes estén interesados porque hay muchísimo público de afuera muchísimo público de Sevilla que sabemos que también que son auténticos aficionados y entusiastas incluso muchas veces más que los propios de Cádiz a la hora de acudir a estos eventos de eso sabes tú también un poco David son los primeros la gente de Sevilla la verdad que se porta genial la provincia de Sevilla es impresionante como sigue en el carnaval una afición muy creciente en Sevilla sí 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 y nada aprovechando que en esta fecha seguramente que por aquí habrá mucho pues nada invitarlo a que a que se pase el sábado por allí que vamos a pasar un buen rato pues con esta invitación de David también con la invitación de Antonio a la gente de Chipión a la gente de Sevilla a la gente que nos visita a la gente que no conoce todavía el carnaval qué mejor oportunidad que está con los trovadores y con los de izquierda sea el sábado 26 de julio a partir de las 11 y media de la noche ¿no Antonio? más o menos a partir de las 11 y media de la noche estarán los de izquierda sea con un gran honor de tener de telonero a la comparsa de los trovadores con nosotros o al revés o viceversa como dice pues con esta invitación y con este agradecimiento a David a Antonio y a Marco por haber estado aquí con nosotros nos despedimos y nada nos vemos el sábado 26 a partir de las 11 y media en la sala Picoco noche de carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!